Y el desarrollo de proyectos de alta tecnología ponen a ASMAR, dicen en la Armada, en la vanguardia de la construcción naval en el mundo. Es la cuarta entrega de seis embarcaciones del mismo tipo que serán fabricadas íntegramente por los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR en Talcahuano. De alto estándar y tecnología de punta, su actividad pone a Chile a la vanguardia de la construcción naval en el mundo. Estamos enfrentando esta última década con la construcción de este tipo de buques que ya están en un nivel de tecnología superior, un nivel de integración mayor. Y aunque su principal misión es la construcción y reparación de los buques de superficie en los submarinos de la Armada, cada vez son más los clientes privados y extranjeros que requieren de sus capacidades. Junto a ello se sigue evaluando la construcción del tercer dique, un paso más difícil por su alto costo, pero que pondría al país en condiciones de competir de igual a igual con los grandes de la construcción naval en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!